El derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a una crianza amorosa y más juego fue analizado por varios de ellos a través de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Las propuestas de los menores se basan en tres pilares fundamentales. El diálogo, el respeto y el tiempo en familia. Centrales también para garantizar en todo el país una crianza amorosa y un derecho al juego como factor protector de las violencias que pueden afectar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Las iniciativas se dieron a conocer de manera virtual a raíz de la pandemia. Pero también llega a otros territorios para impulsar la consolidación de mesas de participación o de escenarios que permitan garantizar este derecho en las niñas, niñas y adolescentes. Para que lo expresado por los menores no quede en letra muerta, se socializará a través de varios canales. Estas propuestas de niñas, niños y adolescentes convocados serán movilizadas a través de medios de comunicación permitiendo espacios de sensibilización, de transformación de imaginarios, pero sobre todo de transformación de prácticas, de madres, padres, cuidadoras y cuidadores, de mandatarios territoriales y equipos alrededor de cómo tratar a las niñas y niños y adolescentes y cómo permitir que vivan el derecho al juego como desean hacer. Según la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes, al ser sujetos de derechos, están ejerciendo el derecho a expresarse, que se convierte en un aporte fundamental para formular políticas públicas para la niñez.